Villa Alemana está siendo protagonista, avanzando firmemente en materias de género, diversidad y disidencias sexuales. Estamos muy orgullosos y orgullosas que de la mano del Colegio de Profesores y Profesoras y la OMCE, nuestra corporación haya sido parte de la construcción de esta encuesta que permitirá realizar un diagnóstico territorial en los colegios de todo el país. Respecto a temáticas de género, diversidad y educación no sexista.